Vale ponerse el sombrero y obviamente... Te lo pones el viejo ¿Cuál es tu instinto animal mejor desarrollado? No diga mamá Creo que es... El del olfato Porque vuelo la mierda de la familia Les voy a platicar como fue mi primera decepción amorosa Mi primera decepción amorosa No ha llegado todavía ¡No! Pero ha llegado bien fuerte vas a ver Cuéntanos tu peor anécdota en un vive latino ¿Qué sería el año 2003? Estábamos por tocar en el vive latino por segunda o tercera ocasión No me acuerdo si Yo estaba ya en festivales de temprano Y mis compañeros estaban todavía en el hotel Cuando iban de camino al hotel, al Fort Sol Los interceptó ahí una bola de maleates llamados... Puiciales Puiciales, sí Y entonces reclamaban que tenían el nombre de Kinky registrado Y los metieron a los separos, aquí a los compañeros En algún momento de todo este evento Todos pensamos que iban a salir rápido y iban a llegar Entonces yo estaba justo... En ese entonces era una... La curva no sé qué Y podíamos ver desde los camerinos el escenario donde íbamos a tocar Y estaba tocando otro grupo chileno Se extendía el set Se empezaron a inventarles cosas y pues ya no llegaron nunca Y a mí ya me sacaron medio a escondidas Y ese fue pues un suceso que nos marcó, ¿no? Tuvimos que salir hasta del país por cuestiones de precaución Se puso medio gacho el asunto ese Pero sin duda fue la peor experiencia del libro latino que nos ha tocado ¿A dónde van los muertos después de la...? ¡Ay, cabrón! Ahí está la respuesta Pues casi siempre es improvisado, ¿no? O sea, salimos y nos vamos a donde sea ¿Puedes reencarnar en un animal? ¿Cuál ejerías y por qué? ¿Una coco? ¡Ay! Sí, una coco ¿Una coco no? ¿Cómo se te dice? Sí Me digo eso ¿Te consideras una pareja tóxica? ¡A la madre chingada! Creo que no Pero a veces no somos una cosa o la otra todo el tiempo, ¿no? No somos blancos en el otro el tiempo Puede haber momentos ¿Por qué? Donde no te das cuenta y ¡ay, güey! ¿Qué en el alma? Ahí voy ¿Deporte favorito y equipo preferido de toda la vida? El rey de los deportes ¿Cómo que? Ese rey de los deportes, ¿no? El béisbol Y pues el equipo desde toda mi vida son los doyes Llevan a ser campeones hasta el 2025 Lo guardan en las cámaras, por favor ¿Mejor anécdota arriba de un avión? ¡Ah, muy buena esa! Ah, pues una vez nos íbamos a caer Estábamos en un festival en Argentina Que se llama la Feria de la Manzana, creo que es Salía mejor irnos en un avión Nos íbamos en un avión privado Pero era un avión como setentero Estaba ya en unas condiciones Fautéritas Vimos a tocar Todo un éxito Al regreso Nos meten a un par de staffs más Y el chofer tiene que tirar gasolina Y en medio del camino Pues nos agarra una tormenta Que no puede evadir, ¿no? Porque todos íbamos justos de peso y gasolina Entonces el avión pues prácticamente iba En la peor turbulencia que hemos sentido Todo el mundo estaba Llorando Enjayado Llorando Desesperados Yo me tomé una botella completa de champaña, ¿no? Que era de la celebración Pero era para alivianar la onda Se despejó Vi muy Buenos Aires Aterrizamos Y besamos el suelo Y aquí estamos ¿Cardito o carne asada? Compadre, es que no puedo decidir Porque son mis dos comidas favoritas Nuestras comidas favoritas Pero a mí me encanta En la mañana En la tarde Y en la noche ¿Cuál es la mejor película de todos los tiempos? Hoy Para mí sin duda Es el Big Lebowski Este... Coen Brothers Es un clásico La tenemos siempre en repeat También cuando estamos de tour Siempre recuperada Essentially El Big Lebowski It's the rest, y ahora utilizando judías ulford قال A fund en zig